Tango para la buena memoria Esa historia es puro cuento Esta historia que no cuenta Suena muy desafinada Cuento sin gracia ninguna Con ansias desvencijadas Con mirada inquisitoria No nos va la intimidad Abundan falsos detalles No abunda la sensatez Hablan de buenos y malos Se callan frente al poder Esa historia no la quiero Porque sé Que no es así Por fortuna la otra historia Ya pugna por florecer Aquel que la desconoce No la puede comprender Comprender es asumir Resistir y combatir Aun en sus contradicciones Hay que conocerla bien Es que la historia es poder Y en nuestra mente saber Saber que existen derechos Y no los vamos a perder Bueno Aunque la quieran prohibir Por disputas Nada más En nuestra alma vive ya Y en el presente mucho más Porque está bajo la piel No la vamos a olvidar Ya no nos engañarán Con espejos de cristal Somos un pueblo maduro No nos engañarán No nos engañarán No nos engañarán El pueblo tiene memoria Siempre unido vencerá Por fortuna la otra historia Ya pugna por florecer No nos engañarán Aquel que la desconoce No la puede comprender Transformar ni revertir Resistir y combatir Aun en sus contradicciones Hay que conocerla bien Es que la historia es poder Y en nuestra mente saber Saber que existen derechos Y no los vamos a perder El VAL es para la buena memoria